Bienvenidos a una emisión más de Flash Informativo, hoy 17 de septiembre de 2024. Vamos con los temas más destacados. Regular el exceso de ruido en zonas residenciales y públicas es la propuesta de la senadora Andrea Padilla. También se propone crear zonas especiales para regiones en conflicto y Japón brinda apoyo al Departamento de Sucre. Empecemos. A tercer debate en Cámara de Representantes pasó el proyecto denominado Ley contra el Ruido. La ponente de la iniciativa es la senadora Andrea Padilla, quien resaltó la importancia de la propuesta que pretende regular su abuso excesivo en zonas residenciales y públicas. Veamos los detalles. La iniciativa busca combatir la contaminación acústica estableciendo normas para garantizar el bienestar de los ciudadanos y el ecosistema, minimizando en ocasiones los molestos impactos nocivos del ruido en todas sus formas. Además, busca prevenir y sancionar económicamente niveles excesivos de contaminación aditiva con la modificación del Código de Policía para que esos castigos sean mucho más severos a quienes no cumplan con la ley. Aprobamos en tercer debate la ley contra el ruido para que haya una salud ambiental, para que todos tengamos un poco más de paz, para que todos tengamos un poco más de bienestar. Con ello, los senadores buscan minimizar los impactos que, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, los altos niveles de contaminación acústica pueden derivar problemas como pérdidas auditivas, estrés, ansiedad, insomnio, además de perturbar el comportamiento de animales silvestres y domésticos. Un nuevo proyecto busca un trato preferencial en aquellos municipios del Cauca que hacen parte de programas de enfoque territorial y zonas afectadas por el conflicto armado. Todo para que sean incluidos en el modelo de zona económica especial. La idea es incluir municipios del departamento del Cauca a aquellos que han sufrido directamente la violencia a este modelo fiscal, donde sus beneficios tributarios permitan dinamizar su crecimiento social, económico y laboral. ¿Qué significa esto? Que las empresas podrán vincularse en esos sectores de violencia buscando inversión social y generación de empleo para nuestros jóvenes. Creemos fundamental que como contraprestación dentro de las zonas económicas especiales, la contribución y los impuestos por siete años no lo tendrán que pagar estas empresas. Al canalizar estas empresas con tarifas preferenciales que permitan su expansión, este departamento con altos niveles de pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional se fortalecería y aportaría a través de este proyecto a la paz. Es decir, creemos nosotros que es a través de la inversión, pero también de la generación de empleo que podemos contribuir a que nuestros jóvenes tengan la oportunidad. Hoy se radicó el proyecto de ley 236 que nos permite a nosotros no solamente aportar, sino también darle unas características especiales al desarrollo del departamento del Cauca. Agradecer a los representantes de la Cámara, Oscar Rodrigo Campo, agradecer al representante de la Cámara, Hermes Pete, Juan Pablo Salazar, a los senadores Paulino Riascos y a la senadora Aida Quilcue, que son coautores del proyecto. La iniciativa también hace parte de aquella línea estratégica de necesidades preferentes que busca el senador en cada municipio del departamento del Cauca, con la inclusión en su proyecto de capítulos de paz en planes de inversión local y regional. Y escuchen esta buena noticia. 170 estudiantes del Colegio Simón Bolívar del Corregimiento Orejero en el departamento de Sucre tendrán un proyecto de cooperación internacional liderado por la senadora Ana María Castañeda, el cual permitirá la construcción de dos modernas aulas en esa institución, dejando atrás las condiciones precarias en las que los estudiantes reciben clases. Gracias a un esfuerzo conjunto entre la Embajada de Japón, la alcaldía de Sucre y Sucre, y bajo liderazgo de la senadora Ana María Castañeda, se construirán dos nuevas aulas de clase con un área total de 144 metros cuadrados en un humilde corregimiento del municipio de Sucre, Sucre. Este convenio es esperanza para un pueblo. Este convenio es símbolo de que sí se pueden hacer las cosas, de que si nos unimos, que si juntamos nuestros esfuerzos, se pueden llevar soluciones, se pueden mejorar la calidad de vida, y en eso tenemos que concentrarnos. El proyecto no solo mejorará las condiciones educativas, sino que también le apunta a incrementar la demanda escolar en la zona e implementar estrategias de innovación pedagógica. La senadora Ana María Castañeda invitó a los diplomáticos a visitar la región cuando la obra se inaugure. Y poder ese día mirar la sonrisa de ciertos de niños por esta obra que va a impactar sus vidas, que va a mejorar la calidad educativa, que va a mejorar el ambiente escolar de docentes, alumnos y padres de familia, y creo que con esto damos un gran paso. El Ministerio de Educación donará el mobiliario necesario para equipar las aulas a la altura de una infraestructura integral y moderna. Y hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de arroba secongreso col. En nuestro canal de WhatsApp, donde nos encuentran como Canal Congreso Colombia. Además, pueden consultar la aplicación Mi Senado. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!